Música Tenía mucho tiempo que no venía a mi pueblo y a mí me dijeron que ya estaba acabado Que ya nadie pescaba con al suelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuero se había secado Que ya nadie pescaba con al suelo, que las costumbres ya se perdieron y que el higuero se había secado Pero llegué a mi pueblo muy entretecido y con gran cariño alegre pude ver De que el higuero estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien De que el higuero estaba crecido, que las costumbres no se han perdido y que todo el pueblo andaba bien Música Lo que si me dio sentimiento y con sentimiento lloré Fue que se cayó la cibercuerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez Fue que se cayó la cibercuerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez Música Yo quiero a mi pueblo como a ninguno, recuerdo inolvidable, guardado traigo yo Que mi primer juguete fue un tornumo, que era como un carrito yo presumo, y ese era el regalo del niño dio Música Música Lo que si me dio sentimiento y con sentimiento lloré Fue que se cayó la cibercuerto, la que fue testigo de hace tiempo de las travesuras de mi niñez Música 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 Música